Muy buenas a todos y bienvenidos al capítulo 10 de The Walls With You Neo. Lo dejamos aquí justo antes de hablar con Ryoji, ya teníamos todas las pistas. Hemos encontrado lo siguiente, 5, almohadilla, 9, 2, 3 y 7. Y la pista es, empieza con un símbolo y reduce los números. Vale, pues entonces es almohadilla, 9, 7, 5, 3 y 2. Vale, vamos a ver qué hay que hacer. Bueno, son las cifras... No, las cifras son 5, almohadilla, 9, 2, 3 y 7. Se supone que tenemos que empezar por un símbolo e ir de mayor a menor, ok. Es fácil, solo hay que ponerlo en orden. Y llamar a Ryoji desde esta cabina. ¿Tengo que ser yo quien haga la llamada? Bueno, eres el líder, ¿no? Que conste que nunca he aceptado eso. Vale, ¿quieres que lo haga yo o la jefa? Me temo que no estoy acostumbrada a hablar con desconocidos por teléfono. ¿Pero os insistes? No, 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 lo haré yo, lo haré yo, vale. Tengo que revisar mis notas para encajar las piezas. Porfa, porfa, que sea ese. A ver, me acuerdo. Asterisco, 9, 7, 5, 3, 2. El momento de la verdad. Gracias por llamar a Ryoji, el manitas. Nos vemos enfrente de Tawa Records en nada. Ha colgado. ¿Has hablado con él? ¿Qué te ha dicho? Bueno, creo que era él. Dice que estará junto a Tawa Records. Así que sale a ver a sus clientes en lugar de recibirlos en un sitio fijo. ¿Y a qué esperamos? Vamos a Tawa Records a verlo. Bueno, vale, encontraremos a el tan hablado Ryoji, al desconocido que llevamos persiguiendo todo un día. ¿Eh? Parece ser que han actuado. Va a ser divertido. Por allá que acabo de ver a alguien. Te llevas siguiendo un día entero. A ver... Oh, este es el susodicho, Ryoji. ¡Eh, Tamarindo! Mira ahí, ¿crees que ese será Ryoji? Eh, sí será. Me alivio no tener que hablar con él directamente. Emite un aura bastante hostil. Toda la razón. Tendrá algo que ver con el ruido, ¿no? Está dentro de la mente de Ryoji y elimina el ruido. Vale, vamos a ver cómo tenemos esto porque... Sí, me acabé de cambiar esto y esto era bomba de relojería o no. Este es el de cargar. Tengo otros, pero este es ahora mismo... Ah, mira, sí, este tiene más poder. Además tenía tres cargas, si no recuerdo mal, en vez de una. Me gusta mucho el de este. Pero creo que este va a ser mejor si vamos con otra cosa que no voy a... Porque, a ver... Este es básicamente de poner una cadena. Y solamente se puede usar una vez. Este solamente se puede usar una vez. Y este se puede usar dos veces nada más. Y encima son bombas de relojería, así que no es muy confiable. Así que voy a cambiarme a algo que pueda usar más confiablemente. A ver... Este tiene mucho menos daño. Y este tiene tres cargas, así que vamos a usar este. Vamos a dejar la cadena y la mina solamente por... Eso, por subirlas de nivel. Y este aún no lo hemos subido al máximo. Llevamos un montón con este, pero estos que suben súper lento. Vale. Vamos a ver. Algo le pasa. Ah, es inútil. Por teléfono parecía una persona totalmente distinta. Tal y como nos han comentado, parece ser que sufre algún mal relacionado con el ruido. Oye, Nagi, me sabe más pedirte que entres en otra mente. ¿Pero te importaría? Cuando lo ordenes, lo rindo. Vale, antes de que lo hagamos, quiero darte las gracias. Y también por las otras veces, sé que no es fácil. No hay ninguna necesidad, Lord Rindo. Me cuesta mucho decir Lord Rindo. En plan de la D después de la R. Solo te devuelvo el favor. ¿Puedo llamarle Rindo-sama? Voy a llamarle Rindo-sama a partir de ahora. Además, mis últimas incursiones mentales han sido menos dolorosas que las anteriores. Gracias a tu compañía, sin duda. Encantado de ayudar. Caray, jefa, eso ha sido conmovedor. Es casi como si fuéramos amigos o algo. No creo haber hablado contigo. Pero dame cuartelillo, hombre. Vaya. Ryoji, perdón por la intrusión. A ver. Tío, menudo negocio. Tengo entre manos. Pensaba que se le había colado a ese cliente, pero me la ha colado a mí. Venga, esto lo he estado practicando y todo. Adéntrate. Adéntrate. Me he acordado ya de lo que hacía. Oh, llama. Oh, llamasimás. Venga. Vamos a ver qué tal esto. Voy a empezar con lo de las bombitas. Y voy a ir dándoles a estos. Son peces globo. Ahora que lo veo. Vale, voy a ir cargando esto. Le doy el último. Oh, no, cuidado con eso. Vale, perfecto. Me están haciendo mucho daño por contacto. Eso es un problema. En verdad, esto es un buen combo. Si lo consigo encadenar y luego le dan las bombas de relojería. No me hacen demasiado daño, al menos. Eso me gusta. Vale. Acabo con este, creo. Vale, perfecto. Vale. Ya tengo esto recargado. El problema es que me dan con los pinchitos que tiene alrededor. Vale, con esto creo que acabo con él. Oh, pues no. No he dejado nada. ¿Va a explotar? Vale, ahora. Uf. Me han quitado bastante vida. ¿Qué está pasando? ¿Es como una animación especial de haberlo derrotado? Ruido eliminado. Sí. Eran muy raros esos bichos. Bronce. Plata. Y oro. Lo he hecho fatal como para... Conejos contentos y cacafonía clásica me han dado. Lo he hecho fatal como para haber sacado oro. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Me la han jugado. Pero recuperaré ese dinero en un centiamen. Solo tengo que meterles aún más caña a mis espirros. Eh. Hemos ayudado a Ryo y el Manitas. Lo admito. Buen trabajo. Ahora mi colega puede seguir haciendo lo que mejor se le da. Habéis estado muy bien, fichas. Nos vemos mañana. Sí, hasta mañana. Eh, no tan rápido. ¿Qué pasa con nuestros puntos? Pe. Pe. Tela, colega. No puedo creer que os la hayáis tragado. Un timbo de manual. ¿Qué? La cara. Pero a ver. De que estáis sorprendidos. Estaba clarísimo que os estaba timando. Qué fastidio. Al principio solo quería tener una chala amistosa de jugador a jugador. Pero luego vi lo ingenuos que erais. Y no me pude contener. Es básicamente como el timbo de duplicar en Hawes. Hiper evidente, pero la gente pica. ¿Por qué? Así que eso era todo. Así que era todo mentira. Los puntos, los privilegios, todo. Sí, mentira. Y de las gordas. Si os lo habéis tragado. Jo, tío. Sabía que era demasiado bueno para ser cierto. ¿En serio? Oh, ¿qué te pasa? ¿Te has enfadado, colega? ¿Y qué vas a hacer? Si buscas peleas, estoy listo para la acción. Danos un descanso, musculitos. Estamos hechos polvo. Calma, hombre. No hace falta hurgar en la herida. ¿Qué? Carilla. El día ya se ha acabado y tu equipo sigue ganando. Déjalos novatos tranquilos un rato, tío. Así que como los del sur no os estáis divirtiendo, tampoco nos dejáis divertirnos a nosotros, ¿eh? Eh, ¿acaso sois compañeros de equipo o algo? Me temo que no, colega. Hoy voy por mi cuenta. Un placer conoceros. Me llamo Koki Carilla. Y este es nuestro juego. Koki Carilla. Carilla es un crack, de verdad. Yo también estaba en la anterior. No voy a armar un escándalo habiendo aquí un segador. Pero debo decir que estos poderes tienen algo extraño. Un minuto para aprender una vida entera para buscar la perfección. Esperemos que aprendáis a soltaros antes de que se os acabe la semana. O antes de que os borren del mapa. Bueno, es hora de que me vaya. Gracias por echarnos un cable. No hay de qué, tío. Solo hacía mi trabajo segadoril para variar. Te invitamos a un ramen, tío. Así que este tío también es un segador. Rindo, dono. Ya están aquí los resultados. La de River Society ha conseguido eliminar el objetivo, pero no ha sido capaces de quitarle el primer puesto a los Ruinbringers. ¿Qué hacen los Ruinbringers para estar siempre en cabeza, pese a que los otros acaben eliminando el objetivo? ¿Cómo me tocan las narices que esos mentirosos sigan ganando? Puf, pasa. Míralo como una oportunidad para aprender, chaval. Aquí o comes o te comen. Si bajáis la guardia, se abalanzan sobre vosotros y os harán pedazos. Es importante saber con quién podéis contar y con quién no. Eres mucho más comunicativo que los otros segadores. Eso porque los otros segadores no están tan cansados como yo de ver siempre el mismo equipo a la cabeza. Así que he pensado que él podría echar una mano a unos nuevos y animar un poco la cosa. A los nuevos. Puede que hasta consiga que arruinéis a los Ruinbringers. ¿Me seguís? Lo único que sigo es que parece que tú también nos quieres engañar, tío. Culpable, bien dicho, chaval. Parece que has aprendido la lección. No sabía que nos pondrían a prueba tan pronto. Más vale que te acostumbres, colega, porque esto no ha hecho más que empezar. El listón está muy alto aquí en Shibuya. ¿Eso crees? Ajá, tuvimos un jugador que consiguió poner el juego patas arriba. ¿Quién será? Menuda revuelta, colega. Bueno, estoy ansioso por ver lo que podéis hacer. Vale, la que podéis liar. Cuanto más gorda, mejor. Jejeje. ¿Qué? Animarnos a hacer maldades parece algo irresponsable por su parte. Quiere un poco de espectáculo, ¿no? Pues se lo vamos a dar. Sí, pero el listón está muy alto. Sí, parece que ese jugador es una leyenda viva. Madre mía. Una leyenda viva, en plan Napoleón o algo. Porque Napoleón está vivo, ¿no? Lleva siglos sin estarlo. Ah, tienes razón. Estaría pensando en otra persona. Napoleón, ¿eh? ¿Estabas pensando? ¡Qué dura! Me sorprende que Fred sepa quién es. ¿Por qué está pensando en Napoleón Rindo? No estoy de acuerdo. Pues estamos de acuerdo aunque no estamos de acuerdo. ¿Eh? Es golondrina. La novia. ¡Eh, Rindragon! ¿Cómo va el nuevo fichaje? Qué raro, me ha escrito como si nada. ¿Pero cómo? Aparte de ella, Fred es el único que tengo en contactos. Reequilibrar a tu equipo nunca es fácil. A lo mejor ese es el poder de golondrina. Eh, un segundo. Sobre todo cuando hay nuevas habilidades y tener que tener en cuenta y tal. Si podemos hablar por aquí cuando estaba en el mundo real. Como cuando estaba en el mundo real. Nada, es una tía muy guay. La verdad aquí la tengo conmigo ahora mismo. Eso quiere decir que... Ah, ¿te refieres a tu equipo en el mundo real? ¿O las apañáis? ¿Colondrina también está en el inframundo? Sí, más o menos. Gracias por preguntar. Se ha actualizado tu red social. Tengo ahí a carilla. Ojalá dé algo guay. ¿Qué pasa? Hmm. Uh. ¿Os ha hackeado? Ilusión y engaño. Ya ha acabado el cuarto día, creo que era este, ¿no? Buah. Sé lo que estáis pensando. Uf. Este tío es un pelele. Pues mira quién está ahora con el agua hasta el cuello. Pues me ha cambiado la cosa. Rindo tono. Me temo que puede que estemos en graves aprietos. Ya podéis remar todo lo que queráis. ¿Qué se os viene encima el diluvio universal? Estos son los deep... Deep reversal. Sosayeti. Siempre están usando referencias de agua. Al menos todas las veces que nos lo hemos encontrado estaban con... Ah, la corriente, el agua... ¿Qué narices? Buenas, ¿qué pasa? ¿Qué ha sido eso? ¿El qué? ¿Eh? Un momento, ¿tú también lo has visto? ¿Puede? Había un tío y nos estábamos ahogando. Te estoy vacilando, tío. No sé de qué hablas. Tío, va en serio. Relaja, habrá sido una pesadilla. ¿Una pesadilla? ¿Estaba durmiendo? La visión que tuve ayer no se hizo realidad. Al final puede que no fuese el futuro. Yo me quedo dormido de pie sin parar, así que puede ser... ¿Qué acabo de ver? ¿Hay alguien ahí? ¿Es esa la jefa? ¿Esa es la jefa? Ah, ahí estás en rinduzono. Nagi, ¿va todo bien? Sí, no podía discernir si esto era realidad o sueño. Por lo que me he puesto a chillar con la esperanza de obtener una respuesta en la cara. Un método contundente. Y finalmente he llegado a la conclusión de que me hallo despierta. Hemos llegado al quinto día. Lo que quiere decir es que necesitamos acumular algunos puntos. Ojalá hubiese un atajo o algo. Eliminando ruido no vamos a llegar muy lejos. Atención, submúltiplos. Señor Minamimoto. Hoy los segadores no forman parte de la ecuación. ¿Estás lanzando un hechizo o qué? Espero que no tengamos que volver a lidiar con variables triviales que nos impidan avanzar. Hoy vamos a tomar el control del juego. ¿Y eso cómo vamos a hacer eso? Saboteando a los demás para quedarnos todos los puntos. Pero eso es trampa. Fedea. Así que hay que ser rápidos y no darle tiempo a reaccionar. No sé si me parece bien. Relax. Las progresiones aritméticas ya están definidas. Solo tenéis que buscar dentro de vosotros mismos y reescribirlas. ¿Reescribirlas con qué? Evaluaré vuestras respuestas. Y no os perdonaré los errores de cálculo. ¿Nos vas a poner nota por esto? Espera, ¿en serio eres profesor? Porque faltan muy a menudo y nunca me han dado el sustituto. Digamos que soy la excepción de la regla. Eso es todo lo que necesitas saber. Ni un yotogramo más. 10 elevado a menos 24. Es decir, 0,0000. 0,000. Vale. Ya vale con los ceros, tío. Así que si quieres formar parte del resto, vamos allá. Está actuando de forma muy sospechosa a Minamimoto. Bueno, parece que no nos queda otra que obedecer a la llamada de su resplandor. Ya supongo que tienes razón. Si bien puede que su resplandor difiera del Tomonami que llevo en la mano, su espíritu libre encaja con el de Tomonami que llevo en el corazón. ¿Eso es una sonrisa, jefa? Adelante. Ni siquiera ha sido borde con Fred. Está tan centrada en Lord Tomonami. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer hoy? Ni idea, pero me muero de ganas. Super Mina es el que tiene un plan, sea lo que sea. Además es super listo y siempre nos ayuda cuando aparece. Así que supongo que podríamos hacerle caso. Ya, y no es que podamos ofrecer mucha resistencia sin él. ¡Vamos! ¿Pero qué pasa con Golodonina? Puede que esté en uno de los otros equipos y se acabamos enfrentándonos. No parece que esté jugando al juego. ¿Le pregunto? ¿Ah? ¡Eh! ¡Acaba de llegar la misión! A ver qué tenemos que hacer hoy. Derrotad al cerdo de oro macizo. ¿Nos van a enseñar lo de los cerdos hoy o qué? ¿Al cerdo? Ya hay un cerdo suelto por la ciudad. ¡Hopé ya! Además la regla de la insurrección acaba de entrar en vigor. Los equipos de la parte de baja de la tabla obtendrán más puntos si ganan. ¡Uh! Es nuestra oportunidad para armar una revolución. A ver. Así que los cerdos bañados en oro solo van en un punto. Y el de oro macizo vale 100. ¿100? ¿Qué multiplicado por 5 por estar en la última posición da un total de 500? Bueno, parece que la fiebre del oro ha llegado a Shibuya. Si pillamos al cerdo de oro puede que hasta ganemos. También podríamos cargarnos unos cuantos de los pequeños, a 5 puntos cada uno. Solo si estás en la última posición. Nosotros estamos los penúltimos. Así que solo son 3 puntos por cerdo. Y si el último equipo atrapa antes al cerdo de oro, nuestra suerte estará echada. Eso será una movida. No nos queda otra que llevarnos el gato al agua. Mejor dicho, el cerdo. Vamos chicos, ¡viva la revolución! Atrapa al cerdito dorado. Puedes volver a cualquier día que hayas completado desde la sección capítulos del menú informe. Ah, ya podemos navegar entre días. Ok. Todos los miembros del grupo, tus objetos y las estadísticas te acompañan en tu visita al pasado. Lo que te permitirá resolver misiones sin acabar y completar los días del todo. Si quieres tomar una experiencia más dinámica, pulsa RT para saltarte escenas que ya has visto. Vale, perfecto. Ok. Pues ya podemos navegar entre capítulos. Y ahora tiene un poco más de sentido porque eso, Rindo puede navegar en el tiempo, por así decirlo. A ver. Tenemos por aquí a Carilla. Pero... Vale, rico, rico. Incrementa el aumento de estadísticas. ¿Has recibido al ingerir uno de tus platos favoritos? Vale, fantástico. Quería hacer esto, pero ahora mismo no porque de momento no estamos reduciendo nuestra vida para conseguir más cosas. Y me di cuenta de que eso, de que algunos tienen, ¿cómo se dice? Como requerimientos para desbloquearlo. Por ejemplo, este es solicitar tres pedidos. Supongo que en su tienda. Esta es llegar a nivel VIP 3. Este es marco temporal. Los de marco temporal supongo que se desbloquearán con el tiempo. Esto, por ejemplo, era en el día 4. Así que ya las iremos desbloqueando. Vale, está aquí. Ah, vale. Esas son las misiones que tenemos hechas. Ok. Pues en el día 4 tenemos una de tres misiones. Y en los anteriores parece que no hay ninguna. Podríamos repetirlos para conseguir cosas. En plan, por ejemplo, matar al jefe final del primer día. A ver si nos sueltan fines distintos o algo. Pero de momento no lo vamos a hacer. Si necesitamos puntos de amistad para algo, a lo mejor podemos volver algún día anterior. Pero de momento estamos bien así. Tenemos las baterías al 30%. Así que vamos a comer algo. Uy. O no. Una conferencia. ¿De qué va esto? Eh, ¿qué conferencia? La que dice ese tío de ahí. Está hablando por teléfono, parece. Sí, ha dicho algo sobre el no sé qué oculto de Shibuya o algo así. Sí, quiero mostrar imágenes de alguno de nuestros eventos en persona. Por desgracia, Buddy Rapids todavía no ha aparecido. Y está difícil empezar sin él. ¿Yo? Es que hablar en público no es muy fuerte. No te preocupes, enseguida me haré con el señor Rapids. ¿Baddy Rapids? A ver. Conferencias online, sociedad histórica. De Shibuya, presidente extrahonorífico, autoproclamado. Voy a ver un poco de agua en segundo. Mucho texto en el capítulo de hoy. Tiene que ser la alegría de la huerta. Vale. Pues supongo que esto será algo importante, lo de Buddy Rapids. No me dejan escanearte. Y podría buscar... Ah, mira, aquí hay uno de estos ruidos azules. No sé exactamente qué diferencia tendrán. Pero vamos a atraparlos, claro. Uy. O no. A ver. Parece que tenemos información nueva. Cerdo de oro macizo avistado en la plaza Tipsy Toast. Es aquí. Tío, ¿a qué esperas? Rápido, escánealo. Vale, uf. ¡Eh! Un cerdito. Ok. ¡Oh! Sí que es algún tipo de cerdo. Toma, venga. Vamos a pillar ese cerdito. O podríamos dejar que se escape. ¿Por qué no? Espera, puede que siga por aquí cerca. Vamos a escanear otra vez. Ah, ahí está. Ok. Cerdito. Esto no me dejan encadenarlo. ¡Qué rabia que se me haya escapado lo azul! Elimina el ruido por si no. A ver, ¿tenemos que hacer algo especial? Normalmente en el anterior lo que hacía es que se intentaban escapar. Pero no sé exactamente cómo será aquí. Porque en el anterior algunos no podías hacerles daño. A no ser que les atacases con algo muy específico. Ah, solamente un pin de 10 gens. Toma, ¿cuántos puntos hemos conseguido? ¿Qué? Eso no es nada. Así que solo estaban bañados en oro. Eso parece. Qué mal, necesitamos el de oro macizo. Espera, hay otro mensaje. Cerdo de oro macizo avistado en la dirección a la calle central. Vamos tras él. Ok. Ah, un metal raro. Ok. Vamos a cambiar... Uy, no. Aquí no era. Era aquí. Vamos a cambiar los pines. Porque ya lo tenemos todos subidos de nivel. Y había algunos que me gustaban menos. Como por ejemplo este. ¿Cuál es el mejor de los que tenemos de X? Teníamos el de hielo. Estaba bastante bien. Creo que me lo voy a quedar. Y más que nada también por los ruidos cerdo. Porque su ataque especial parecía como que congelaba en área. Este me gusta bastante. Este seguramente me lo vaya a quedar. Es más, no lo puedo cambiar por nada, ¿no? Bueno, sí. Lo puedo cambiar por estas. Ay, este no lo subí. Onimaru. Puede evolucionar. Y está a nivel bajo. Así que... Ay, además tenemos este. El del... Ora, 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 ora. Cualquiera de los dos. Los dos son afiliada ninguna. Así que... Vamos a probar con este. Me gusta más Jupiter on the Monkey. El de RB creo que el que tenemos es el mejor de momento. Y este no me gusta mucho. Me gustaba más... Este me gusta más. El de que cae el meteorito. Vamos a la calle principal. Oh, oh no. Los deep rabiosos de ti estos. Otra copia dorada. ¿Dónde está el de verdad? No lo veo por ninguna parte. Parece que ha llegado uno de los equipos rivales. También están buscando al cerdito dorado. Preferiría no tener que pelear. Pues los eliminamos al puro estilo ninja. Por cierto, he conseguido información de primera sobre la siguiente masa de agua. ¿Ah, sí? ¿Qué has oído? Te va a encantar. Es sobre el río de Shibuya. Parece que ya está acabado. El río de Shibuya. Venga ya. Qué ganas de verlo, colega. ¿A que sí? Sé que pronto habrá una exposición. Pero no recuerdo ni cuándo ni dónde. Ok. Bueno, esperemos que te venga pronto. Tengo curiosidad. ¿Cuál es tu río favorito? Igual el Sakawa. Es que esas curvas... Ah, así que es ese de tu tipo, ¿eh? Yo soy más del río Tone. Ah, ¿te gusta que tengan un pasado que contar? Ya te sigo. Sí que les molan los ríos. No lo quiero pensar. Lo del río de Shibuya puede que se refieran a algo también del 1, así que no voy a decir nada. Porque era casi del final de la historia. Anda, mira quién hay aquí. ¿Río y el manitas? ¿Qué se traerá entre manos? Nadie quiere estos paluches. A este ritmo no voy a conseguir acabar el trabajo. Tengo que buscar la forma de quitarme los de encima. A lo mejor si insisto mucho la gente los compra. La última moda en Shibuya. No te quedes sin el tuyo. Son tan feos que resultan adorables. Supongo que tendrá uno de sus extraños trabajos. La venta directa al cliente. Y todo gracias a nosotros. Si no hubiésemos quitado ese ruido de encima no podría trabajar. Aunque la verdad es que he visto curros mejores. Sí, pero no hay nada que podamos hacer. Desde luego una cosa es leerle la mente a la gente y otra bien distinta a hacer que cambien. Estaba con cerdetes, así que a lo mejor pueden ser los cerdos falsos. O a lo mejor el cerdo ese de peluche puede ser uno de los verdaderos, no sé. Eh, vosotros. Buongiorno. ¿Eh? ¿Eh? Hola, quien quiera que seas. Uf, no sabía si me oiríais. Pero culio... ¿Culo? Vosotros tres debéis ser jugadores. Espera, no me lo digas. A ver si acierto. Les me santornadis. ¿No? Qué puto francés. ¿Qué? ¿Qué? Eh... Leeme a Santornal. A Santornal. Ah, pensaba que serían los nuevos, los Wicked Twisters. ¿Es eso que... Eso es... ¿Eso es que estás con los jugadores? Ah, no, no. Lo ha dicho culio a la primera. Culio a la primera. Ay, qué alegría conoceros. Thank you, destino. Por hacernos... Por hacer que nos encontremos. Ay. Ay. Ups, se me ha olvidado deciros. Mon nom. ¿Mi nombre? Eh... Pero seguramente ya lo sepáis. ¿Y si nos lo dice de todos modos? ¿Era... ¿Vaddy Rapid? Ah, será un placer. No le cae bien a ninguno de los tres. Parece ser. My name is Motoyanazawa. ¿Qué quiere decir que me llamo Motoyanazawa? Evidentemente. Soy el líder de... Soy el líder de los Pure Hearts. Sí, creo que te comprenden. Pues... El líder de los Pure Hearts, ¿eh? Ay, mira que meterme en este juego sin avisar ni nada. Que el surprise, ¿eh? Ah, hablando del juego. ¿Cómo lleváis la misión? No eres de por aquí, ¿no? Que no te engañe en mi impecable pronunciación. Soy tan japonés como el arroz con curry. He viajado mogollón. Eso es todo. Cuando estaba vivo era un viajero empedernido. Así que eras turista profesional. Prefiero usar ciudadano del mundo. Pero sí. No hay nada como tomar una buena bocanada de aire en el aeropuerto. ¿Inhalar todos los patógenos? Such joy. Hoy me parece que tú y yo nos vamos a llevar de perlas. No logro concebir semejante idea. Con qué cara de tranquilidad lo dice. Bueno, ¿os puedo ayudar en algo? Quiero saber más sobre los otros equipos. Cómo los llevan, quiénes son. Pues a ver, tenemos un servidor. A un servidor. A Canon. A Fuya. Y por supuesto, los Ruinbringers. Fuya. ¿Hemos llegado a conocer a Fuya? Serán los de Deep Rivers Society, supongo. Así que hay cuatro equipos más. Exacto. Por desgracia, ni siquiera yo sé cómo lo llevan con la misión. No nos ha servido de mucho. Sí que os puedo decir que Fuya está un poco raro. Yo no sé cuá. Yo no sé papo cuá. Ah, debo informaros que Fuya es el líder de la Deep Rivers Society. Sí, a ver, por descarte se sobreentendía. Ah, esa gente. Algo me dice que ha estado esperando a que llegase este día. Sabe que si su equipo lo hace bien pueden salir fácilmente de la última posición. Que es donde estáis vosotros, ahora mismo. Ay, pero no lo digo a malas. ¿Acaso se puede estar en el último lugar a buenas? Lo que quiero decir es que estáis los últimos porque acabáis de empezar. Es decir, que vuestra presencia mantiene a flote la de la DRS. La Deep Rivers Society. Pero si hoy lo dais todo, yo creo que les podéis hundir la flota. Obviamente son conscientes de ello, así que ellos también se van a forzar al máximo. Supongo que llevamos los de perder. ¿Por eso he dicho Minamimoto que hiciéramos trampas? Eso es todo lo que sé. ¿Puedo hacer algo más por vosotros? No se me ocurre nada. ¿Seguro? No hay nada con lo que os puede ayudar vuestro colega Motoi. Supongo que nos vendría bien que nos dijeras cómo podemos hablar con la gente por la calle. Sí, tío. Es como si no supieran que estamos ahí. Ah, of course. Por desgracia, lo único que os puedo enseñar es cómo dejar improntas. ¿Improntas? Ay, ups. Se me ha vuelto a escapar el francés. No, es que no tengo ni idea de qué es eso. Ah, ¿en serio? Pero sí es uno de los poderes fundamentales que nos entregan. A los jugadores, digo. Y si no hay mucha molestia, ¿para qué sirve? Básicamente cogéis una palabra que se os ocurra, ya sea un sustantivo, verbo, adjetivo. Hórrate la tortura gramatical. Y hacéis que surja en la mente de otra persona. Esto es a lo que me refería con cuando estaban hablando del poder de Fred. Pensaba que se estaban refiriendo a eso, a imprintar o a sugerirles en la cabeza una palabra. Pero no, era un poder distinto el de Fred. Le dais un segundito para que lo procesen y ¡voilá! Cambian de opinión. A ver si es como se influye la gente del mundo real. Suena ligeramente menos directo que mi metodología. Sí, un poco menos invasivo. Bueno, ha sido un placer. Pero debería volver con mi equipo. Gracias por tu ayuda. ¡Ey! No pasa nada, my friend. Hasta la próxima. Au revoir. No es mal tipo. Parece, majo. Parece. Digo parece. Parece, majo. Pero no me fío nada de él. Y no me gusta que esté todo el rato metiendo palabras en francés y en inglés porque sí. Ese tío parecía muy competitivo, que se diga. La verdad es que no. Podría ser una estratagema para que bajemos la guardia. Cierto, pero es que era tan exagerado que parece imposible que fuese fingido. Ya ves. Aunque debo admitir que la información que nos ha proporcionado sobre las improntas parecía valiosa. Me atrevería a decir que nos ayudará a llevar a cabo la misión de hoy. Je. Algo ingenuo por parte del que se supone nuestro rival. Sí, puede que no sea tan mal tío después de todo. ¿Ves? Ya te lo he dicho. Bueno, ¿a qué estamos esperando? Vamos... Vamos a buscar a alguien con quien probar lo de la impronta. Podemos hacerlo con el de antes. O bueno, también con Ryoji. Dejar improntas con nuevas ideas. Diendo lo suyo no se pueden comunicar directamente con la gente que hay por la calle. Pero pueden usar ciertas palabras clave para dejar improntas a la gente con nuevas ideas. Y influir en su comportamiento. No sé leer en voz alta. Escanea a la gente que hay por la ciudad para obtener nuevas palabras clave. ¿Has actualizado tu red social? Vale, también entonces podemos ver si nos da algo. O si tenemos que esperar. ¿Dónde estás? Tipo de la... De los pure hearts. Aquí. No se puede. Ay, pero es verdad. No he visto... No he visto qué es lo que hace. Me han depulsado RT mientras escaneas para atraer más ruido cercano. Uh... Me gusta eso. Me gusta mucho. Eso seguramente sea lo que desbloquee cuando pueda. Vale, pues... Sí, nos da tiempo a probar lo de las improntas, creo. Sí, probamos lo de las improntas y lo dejamos aquí. A ver... Vender un cerdo. De momento no tengo ideas, ¿no? Para... Imprimirle. ¿Veis? Hasta Eroji sabe que no tiene ni idea de cómo venderlos. ¿Y ahora qué? Nos inventamos un buen eslogan para él. ¿Y qué pasa con el cerdito dorado? Ah, ostras, es verdad. Gracias por recordárnoslo. Podría ser un buen momento para probar... Para poner a prueba nuestra nueva habilidad. O sea, influir en las acciones de los demás podría sernos realmente útil. Sería una lástima que nos hiciese mucha falta y no supiéramos utilizarlo bien del todo. Eso es verdad. Un pequeño empujoncito y ¡zas! Cataplas. Ah, otra cosa mariposa. Vale, ¿qué impronta le dejamos? A ver, venderle un cerdo. Eh... ¿Qué se lo puede decir a la gente para que se compre algo tan rematadamente feo? No hay palabras clave. Vale, tenemos que buscar. Aquí hay un tío, al límite. Estoy que me muero, paso de todo. Ya no tengo ganas ni de cuidarme. Así que no hablemos del trabajo de la familia. Este me puedo adentrar. Ok, una vez más. Vale, el jefe me ha liquidado de una torta. Pero creo que tengo una estrategia. Esta vez protegeré a la princesa. Mierda, me ha vuelto a matar. Ah, vale, está... Es un jugón, está ahí jugando con el móvil. A comer. Voy a devorar esta exquisita tarta de queso en cuanto llegue a casa. Cosa del destino. Aunque nos hayamos ido cada uno por su lado, el destino hará que nos crucemos en otro mundo. Seguro. Solo tengo que esperar hasta encontrar... Hasta entonces, adiós mi ángel. Ok. Voy a aprovechar para comer también. Espero que os guste. A ver. Adiós mi ángel. Adiós mi ángel. Adiós mi ángel. Uy, bonificación sabrosa. Vale. Vamos a ver que te puedo improntar. Alta calidad. Proteger. Conocer. Alta calidad. Para protegerte. Imprunt. Ya sé. ¿Y si lo llamo protector por signo de alta calidad? Pero claro. ¿Quién se va a creer que es un bicho tan horrible de alta calidad? Con bobadas así no voy a ir con... No voy a ir a ninguna parte. Necesito alguna idea que me permita vender el bicho. Vaya, no ha funcionado. Supongo que habrá que elegir mejores las palabras. A ver, entonces... Es que de alta calidad dice que no se cree que vaya... O sea, que no es creíble. No queda creíble. A lo mejor tenemos que también hacerlo de invadir la mente del otro tipo. Conseguir alta calidad. ¿Y si les digo que tendrán un maravilloso encuentro con la alta calidad? Va, como si alguien fuera a interesarle a un bicho así. Necesito algo pegadizo que le llame la atención a los clientes. Vaya, no ha funcionado. Supongo que habrá que elegir mejor palabras. Bueno, pues averiguaremos qué palabras necesita Ryogiel en el capítulo que viene. Porque si no, esto va a durar una hora. Que tengáis un buen día. Gracias por quedaros hasta el final. Y hasta la próxima.